Cristian Suárez amenaza con publicar los nombres de los verdaderos responsables de la situación legal de Laura Bozzo. El cantante cumplió años ayer, que es la misma fecha del cumpleaños de su ex Laura Bozzo, quien sigue prófuga de la justicia y se rumora que podría haberse escapado a Italia. Cristian amenaza ahora con dar los nombres de los verdaderos culpables de los problemas legales de Laura. O sea, no me doy nombres ahora, pero sí sé los nombres de los contadores que me preguntaron, los sé todos. ¿Que le han hecho cosas a ellos? Sé cómo hicieron una estrategia para que ella pueda mandar dinero a Estados Unidos a su hija. Ella hizo caso a todo lo que le dijeron los contadores. Entonces, ¿cómo es posible que esté metida en este asunto? Ya se va a saber. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.